de los espectáculos. Y qué mejor que la presencia del periodista de espectáculos Luis Mungar hoy en el estudio con los detalles del mundo del espectáculo. Luis, ¿qué onda? ¿Qué onda Priscila? Pues iniciamos otra vez con el vis de los espectáculos y vamos a seguir hablando de la reacción en cadena que desató Shakira con el lanzamiento de su tema contra Piqué, la sesión número 53 de el productor argentino Visa Rap, porque ya ayer platicamos un poco sobre lo que era la letra de la canción y ya el día de hoy tenemos pues bastantes reacciones de colegas de la industria de la música de Shakira, del público en las redes sociales y también pues de otras celebridades con las que se le ha comparado a Shakira por esta letra tan, pues son letras bastante normal dentro de lo que cabe porque es una, es una compositora hablando de su experiencia, punto, ahí queda, ¿no? Entonces, pero la gente no dejó de compararla incluso con Paquita, la del barrio, ¿no? Diciendo que era una canción, pues tal cual como lo ponen en redes sociales, canciones ardidas, ¿no? Pero Paquita, la del barrio no se quedó callada, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ahí hay, por ejemplo, un meme que tenemos que la gente estaba circulando en redes sociales en el que dicen, se vino a rata de dos patas, versión 2.0, Shakira Fit, Paquita, la del barrio, ¿no? Y más memes de ese estilo, pero también Paquita, la del barrio ya se pronunció en Twitter porque le preguntaron, oye, ¿y tú eres Team Shakira o Team Piqué, ¿no? Y Paquita, la del barrio dice, pues somos Team Shakira, ¿no? Y la gente se volvió loca, ¿no? Ya pidiéndoles el dueto y demás cosas. Paquita, la del barrio, por lo general, no comenta este tipo de cosas, pero pues ahora sí que se subió al tren y la recibieron con aplausos, ¿no? También tenemos muchísimos memes en los que las marcas que estuvieron involucradas en la canción de Shakira, pues también estuvieron en boca de todo el público porque ya ves que había un verso que decía que cambió un Rolex por un Casio, ahí tenemos, por ejemplo, un meme en el que está Gerard Piqué volteando a ver el Casio y teniendo un Rolex a un lado, también estaban hablando de los automóviles, estos Twingo, también, y así de que el Twingo después de ver el tema de Shakira y Bizarra, ¿y yo qué hice? Pregunta, ¿no? Por ejemplo, o sea, la gente se volvió loca con los memes, ¿no? De esta canción. Y aparte, pues también hubo celebridades que dieron su opinión, entre ellas estuvo el músico venezolano, Lazo, quien, eh, él dijo, oigan, pues alguien piensa en los niños, por favor, ¿no? Y resulta que la gente le dijo, ¿por qué estás defendiendo a Gerard Piqué? Y si él le fue a enfiar a Shakira. Y Lazo dijo, ¿qué? Pues yo no estoy defendiendo, le estoy diciendo que tienen que pensar en los niños estos dos, ¿no? Y la gente, ¿pero por qué lo defiendes? ¿Por qué lo sigues defendiendo? Y Lazo tuvo que volver a tuitear explicando, ey, yo no estoy defendiendo a Gerard Piqué, si él le puso el cuerno, pues que se friegue, pero si tienen que pensar los dos en los chamaquitos, ¿no? Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque si de por sí un divorcio, en lo que en lo que comentaba Lazo, es algo difícil para un pequeño, ahora imagínate que todo el mundo está enterado de todo el chisme, ¿no? ¿No será toda una farsa mediática para acaparar más dinero? Pues mira, para acaparar dinero sí funciona, para ambas partes, aunque parezca que no, ambas partes están monetizando bien a gusto. ¿Por qué? Porque pues en las redes sociales todo el mundo está al pendiente de lo que se pique, de lo que publica Shakira también, la canción por sí sola ya está facturando muchísimo, tiene más de 40 millones de reproducciones en menos de dos días, entonces todo eso es dinero, todo eso es dinero y también no nada más es que sea dinero, sino que también está poniendo los nombres en tendencia, ¿no? Que es lo que hace que, pues ahora sí que sigan facturando y sigan facturando y la letra de la canción, pues ya no sé si tuviste la oportunidad de escucharla, habla a diferencia de los demás temas que habían lanzado, no nada más ella, sino que otros cantantes, éstas sí tienen nombres y apellidos casi casi, ¿no? O sea, dice, habla de Piqué, habla de la suegra, habla de Hacienda, habla de un montón de cosas, hasta de la prensa habla, ¿no? Entonces, por eso todo el público está tan al pendiente de lo que está diciendo Shakira. Y pues nada más que esperar la reacción de Gerard Piqué, vamos a estar al pendiente de qué dice, porque hasta ahorita no ha dicho nada del tema y pues en cuanto reaccione, pues va a estar ahí toda la información en la multipetaforma de proyectopuente.com.mx. Muchísimas gracias Luis. Gracias.